Amigos pues ya, ahora si vamos a subirnos a las 4 motos y ahora ya estamos casi a punto de irnos una nueva aventura aquí con mis amigos, viejos amigos de la secundaria por si algún día quieren venir a Mazamitla, súbanse a unas 4 motos, hay varios tour chido ah como el nene hey wey cual era el programa? y el de aquí? así que pues ya verás, no ocupas mucha experiencia ya de esto a ver al rato a que le seguimos, así que sigan con el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.